Este cabrón con tu guitarra de radio Y tú un brazo ¿Qué? Tú un brazo Quiero ver si te fijas también, mano Deja tú bajando al cubo No, pero no voy a desasturar Hacia tu padre, oye Colté a la vez que se te manda ¡Voo! ¡Costilo, Guillermo! Es para hablar, te cago, señor Qué brazo Ya, pero no vamos a ahorrar el discurso ¿Verdad? Sonó un poquito tu guitarra Está solo que no se ha movido ni un botón Ahí, nada, porque estoy bien hecho Como estas tus piernas están bien pegadas Si estás haciendo así De repente el más ¡Eh, palé! ¡Eh, palé! ¡Eh, palé! Yo no lo conozco Macho, pero no Que se respeta No haces abogado ¿Verdad? Ni lo conozco Te edo sin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.